Oh, no mames Chinga tu madre, me voy Venga, venga, venga para el portal Venga aquí al portal, venga aquí al portal Venga ¿A dónde vas, mierda? Ah, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué fue eso? ¿Qué haces, estúpido? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué pasó ¡Crucé por el portal!